¿Por qué no es igual la música que escuchas cuando estás en el tráfico que la que escuchas para correr? Te presentamos Claro Música, el servicio para escuchar música ilimitada sin anuncios. Descubre los lanzamientos, arma tus playlists y disfruta horas de música desde tu teléfono, tablet o computadora, con o sin internet. Múltiples formas de pago. Por tan solo 99 pesos al mes podrás escuchar millones de canciones. Entra a claromusica.com y descarga gratis la aplicación disponible para iPhone y Android. Con Claro Música, cada quien escucha lo que quiere. Música, el servicio para escuchar música.